Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas a un nuevo episodio de Charla con Atenea Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia Entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología La semana pasada nos quedamos hablando sobre cómo Dédalo había ayudado a Pacifair La reina de Creta para yacer con el toro de Poseidón y teniendo en consecuencia al Minotauro ¿Pero quién era Dédalo? Es por eso que en el episodio de hoy hablaremos de Dédalo, Ícaro y el laberinto Pero antes de comenzar os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como Arroba Paquibel con B y con dos L al final Donde iré avisando de cuándo se publican los episodios y subiré cositas interesantes Vamos a empezar a desenmarañar y analizar a estos personajes tan interesantes Y que nos harán entender mucho mejor la historia del ciclo cretinsí Igual que ocurría con Minotauro, sobre Dédalo e Ícaro se han escrito infinidad de cosas Desde libros hasta guiones para obras de teatro, películas y videojuegos Así como una cantidad ingente de obras musicales Me refiero a canciones Y es que si ponéis en cualquier plataforma Ícaro o Dédalo Salen como 200 canciones y álbumes con esos nombres Es impresionante la enorme integración que siguen teniendo en nuestros días Por eso creo que es más que interesante que conozcáis las historias reales Que había detrás de estos maravillosos personajes Que llevan miles de años entre nosotros y que probablemente nunca van a morir Por simple cronología debemos empezar hablando sobre Dédalo Hijo de Eupálamo y Alcipe De la cual decían que era hija del mismísimo dios de la guerra, Árex Sea como fuere, se trataba esta de una de las familias reales de Atenas Por lo que constatamos que Dédalo pertenecía a la realeza De textos antiguos aparece tanto en la Ilíada de Homero Como en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro O en las Metamorfosis de Ovidio Así como en su arte de amar También Higinio hace referencia a él en sus fábulas Además de esto, se trataba del prototipo del artista universal Ya que manejaba las artes de la arquitectura La escultura y la invención de recursos mecánicos A él se le atribuyen las obras de arte arcaica Incluso Platón menciona una estatua animada en su menón Cuya autoría da directamente a Dédalo No es de extrañar por ello que llegase a tener un taller E incluso discípulos Y es aquí donde nos encontramos al primero de los conflictos A los que se tuvo que enfrentar el ateniense Según algunas tradiciones Dédalo tenía una hermana a la que muchos llaman Pérdix Que tuvo un hijo con su mismo nombre Aunque ya sabéis esto cómo va Unos dicen que el hijo se llamaba también Pérdix Otro que se llamaba Talou Otro que se llamaba Calou El caso es que su hermana decidió dejar al niño A cargo de la enseñanza de Dédalo Para ver si podía aprender algún oficio Y cultivar la mente Todo iba estupendamente Ya que el chaval era bastante capaz Y extremadamente ingenioso Pero es justo por esto Por lo que se armó todo el lío Dédalo comenzó a sentir celos del niño Sobre todo después de que inventase Según esta tradición La sierra Este invento surgió a partir de una caminata Por la playa Donde se encontró una espina de pescado Que el chico le recordó un poco A los dientes y la mandíbula de una serpiente Así que lo afiló de tal manera Que terminó por crear una sierra Además de esto También se cree que inventó el compás Uniendo dos trozos de hierro afilados En los extremos Claro Para Dédalo Que inventase una cosa nueva Bueno Vale Pero dos ya No iba aquí a venir Chabás A usurparle el puesto Aun siendo su sobrino Así que hizo lo que todo griego En su sano juicio Haría Lo llevó de paseo A la Acrópolis Hasta el templo de Atenea Que era el punto más alto Y pues Lo tiró por el balate abajo Luego bajó Buscó el cuerpo Y lo enterró Pensando que nadie lo conseguiría encontrar nunca Craso error Porque se ve que no lo hizo Demasiado profundo el agujero Y eso empezó a asomar O a rezumar de alguna manera Y finalmente lo pillaron Él tuvo que comparecer Ante el Areópago Que era un consejo Dependiente del rey En el que se encontraban Los nobles de Atenea Y que controlaba A los magistrados Interpretaba leyes Y juzgaba a los homicidas Como era este caso La sentencia final Fue el destierro Por lo que a Dédalo No le quedó más remedio Que huir Y fue entonces Cuando acabó Increta En la corte del rey Ninos Hay algunas versiones Las que dicen Que este niño Se llamaba Pérdiz En las que se cuenta Como la deosa Atenea Precisamente Por ser esta La deosa de la sabiduría La guerra estratégica Los artesanos Y el ingenio Entre otras muchas atribuciones Decidió transformar Al muchacho En un ave Que bautizaron Con su nombre Dando así Origen los griegos A lo que hoy conocemos Como la Pérdiz Autóctona Precisamente De la zona mediterránea Esto se decidió así Porque es un pájaro Que no hace su nido En los árboles Ni vuela demasiado alto Sino que tiende A anidar en lugares bajos Como setos Y evita los lugares elevados Precisamente Para evitar caídas innecesarias Volviendo con Dédalo Cuando llegó a Creta Tuvo que compadecer Ante la corte real También Y por supuesto Ante Minos Ya que no dejaba De ser un invicto De la corte ateniense Allí se puso Al servicio del rey Y durante muchos años Llegó a ser su escultor Y arquitecto de confianza Fue allí donde conoció A Naucrate Una esclava del rey Que se enamoró Perdidamente del arquitecto Es inteligencia Y fue con ella Con quien tuvo a Ícaro Algunas tradiciones Atribuyen a Dédalo La creación del autómata Gigante de bronce Talos El cual protegía Las costas de Creta De los invasores Como ya os conté En el episodio Sobre Zeus Y los regalos Que le dio a Europa Según esta línea Talos Sería creación de Dédalo No regalo de Zeus Homero nos cuenta también Que fue Dédalo El que construyó Una pista de baile Para Ariadna La hija del rey Para satisfacer así A su padre Además También creó La vaca falsa Para Pacify De la que ya hemos hablado Vamos a ver entonces Que fue lo que pasó Con Ícaro Y con el famoso laberinto En el episodio anterior Nos comentaba Como el Minotauro Se estaba volviendo Más salvaje Conforme más iban creciendo Esto Sumado al hecho De que sólo Consumiese carne humana Pues se convirtió En un enorme problema Para la corona Por este motivo Minos le mandó a Dédalo Diseñar No un laberinto Sino un palacio Del que no se pudiese salir Y del que sólo Minos Y Dédalo Supiesen cómo entrar y salir Ni siquiera el propio Minotauro El origen de la palabra Laberinto Es terriblemente Controversial Para todos los estudiosos A mí me ha dado Un enorme dolor de cabeza Investigar Para contaros Lo que parece Más plausible Y al final Llego a la conclusión De que Lo que más sentido Tiene para mí Es la idea De que se refiriese A la palabra Labris Que se trataba De un hacha De doble hoja Que se usaba Para sacrificar A los dioses Entiéndase que animales En concreto A la gran diosa Madre Que era A la que más se rezaba En época minoica No sólo en Creta Sino en todos los santuarios De Asia Menor Tendría sentido Que le pusieran ese nombre Al hogar de la criatura A la que se le entregaban Los peores sacrificios Del mundo antiguo Los humanos Porque tened en cuenta Que a los dioses Se les solía sacrificar Animales Pero no personas Al menos En lo que es La zona mediterránea Y Asia Menor Este palacio Que Deda lo construyó Estaba lleno de pasillos Que se abrían Uno a otro Y que parecía No tener ni principio Ni final En el centro Lugar al que llevaban Todos los pasillos Se encontraba La morada del minotauro Allí lo encerraron Para que no pudiera salir jamás Mientras esta construcción Estaba siendo terminada En Atenas Se realizaba Una competencia olímpica Y fue precisamente Andrugio Uno de los hijos de Minos El que quedó ganador De la competencia El chico había sobresalido En todos los ejercicios Antes de llegar a Atenas Por lo que Sorpresa ninguna Que venciese a todos En las panataneas Los juegos que se celebraban En honor a Atenea El problema fue De nuevo La envidia Egeo El rey de Atenas De ese momento Y en parte Padre de Teseo Que ya os explicaré Por qué Más adelante Invitó a Andrugio A que matase Al toro de Maratón Más conocido En nuestra sociedad Como el toro de Creta Más conocido En este podcast Como el séptimo trabajo De Heracles Al ser uno de los animales Más fuertes E indestructibles De la mitología Y que casualmente Podría tratarse Del mismo toro Del que nació El minotauro Para que veáis Como al final Todos los círculos Se van cerrando El caso es que evidentemente Andrugio No solo no pudo matar al toro Sino que este Fue el que terminó Con la vida del chico Fue por esta razón Por la que Aníno Declaró la guerra A Atena Razón también Por la que atacó Territorio ateniense Ayudado en su victoria Por una ola de peste Que asolaba A todos los asedios Y fue entonces Cuando conquistó Megara La ciudad del rey Del mechón de pelo rojo No sé si os acordáis Haciendo que Atena Finalmente se rindiese Pero La rendición Tenía sus condiciones Según algunos Fue el oráculo de Delfo El que aconsejó A Efeo Que debía rendirle Algún tipo de tributo A Minos Y fue este rey El que determinó Que en honor A la muerte de su hijo Atena Debía entregar Siete Efeos Que eran Varones jóvenes De entre 18 y 20 años Que habían formado Parte del servicio militar Y a siete doncellas En su mayoría Se esperaba que vírgenes Como sacrificio Para el minotauro Aquí ya dependiendo De la versión que leáis Os dirá Que esto tenía que hacerse Cada año Cada tres años O cada nueve años Estas 14 personas Serían introducidas En el punto de entrada Del laberinto Y evidentemente Ya no podrían volver a salir Ya que todos los caminos Llevaban al minotauro Y en consecuencia A una muerte segura Sería aquí Cuando ocurriría La historia de Teseo Pero nos la vamos a saltar Porque en el siguiente episodio Os pienso contar Todo lo que hizo este personaje Y cuando digo todo Es Todo En detalle Por lo que solo nos interesa Saber aquí Que Teseo Fue uno de los que Entró en el laberinto Pero que consiguió escapar Y fue Dédalo Una de las personas Que lo ayudó Lógico Por otro lado también Porque era el único Que conocía la salida Junto con Minos El problema De esto precisamente Era justo eso Que solo Minos y él Conocían la salida Entonces Minos No tuvo que pensar mucho Si él no había sido Pues entonces Tenía que haberle ayudado Dédalo por narices Esto trajo como consecuencia Que el rey lo castigase Pero para hacer Todo más dramático Hizo que el castigo Lo compartiese Con su hijo Icaro Ambos tuvieron que entrar En el laberinto Libre ya del minotauro Tras el paso de Teseo Y después de cerrarlo Minos tapió la puerta Para que no pudiesen Volver a salir Es decir Que no estaban solos Había Mucha más gente A la que Minos condenaba Que metía en el laberinto Para dejarlos morir ahí Por suerte para ellos Dédalo conocía Otra salida Y yo os vaya a reír Pero por el techo No estaba tapado Eran muros muy altos Pero no estaba techado Estaba claro Que solo les faltaba saber Cómo salir Por el techo Una vez fuera Se encontrarían también Con otro problema Minos controlaba Cualquier salida de la isla Por mar Por temor a los invasores Y los caminos de la isla No eran seguros tampoco Así que tuvieron que pensar Otra forma de escapar ¿Cómo irse sin pisar Mar ni tierra Y salir del laberinto Por el techo Facilísimo Por el aire Lógica desde luego No le faltaba Os pensaréis que estoy siendo sarcástica Y que realmente no se lo plantearon Pero es que Nada más lejos de la realidad ¿De dónde pensáis Que vienen los inicios de la aviación? Con la ayuda De unos cuantos ciudadanos De los que estaban allí También castigados Recolectaron muchas plumas De distintos tamaños Y comenzaron a atarlas De mayor a menor Las más grandes Las ataban con hilo Pero las pequeñas Las tenían que atar con cera Para que fuesen más resistentes Esto ayudó A que las alas tuvieran Una curvatura natural Como la de los pájaros Y la flexibilidad Que tenían las mismas Dédalo fue el primero En probar el invento Y cuando comprobó Que se nevaba Aleteando En plan empezó a letear Y cuando vio Que se despegaba del suelo Pues le puso las alas A su hijo Y comenzó a enseñarle Cómo se tenía que mover Tras varios intentos Y prácticas Determinaron que ya estaban listos Para huir De una vez de quieta Así que los dos Se equiparon con las alas Para comenzar la travesía Dédalo aprovechó Antes de salir Para advertirle a su hijo Que no debía volar muy alto Ya que cuanto más cerca Del sol estuviese Haría más calor Y eso derretiría la acera Igualmente le dijo Que tampoco podía volar Demasiado bajo Porque el agua del mar Podría mojar las plumas Hacer que pesara Y partirse De este modo Batieron sus alas Y salieron los dos Del laberinto Y en consecuencia De Creta El inicio del viaje Fue tranquilo Sobrevolaron Las islas de Dédalo Y paro Sin demasiados inconvenientes Pero todo se fue al traste Cuando llegaron a un punto Entre Samos Leventos Y Carimnos Ícaro se flipó Y empezó a subir demasiado Estamos hablando De un clima mediterráneo Los que viváis por aquí Sabéis que el sol pica Y me entenderéis Cuando digo eso Irremediablemente Y como su padre Ya le había advertido La acera de sus alas Comenzó a derretirse Y las plumas Empezaron a despedigarse Unas de otras Desmontando por completo Las alas Ícaro cayó al mar Desde una altura Tal Que la supervivencia No fue una opción Dédalo quedó Bastante traumatizado Imaginad Ver cómo se te despeña el niño Bajó hasta la isla más cercana Dejó allí la ala Y nadó Hasta alcanzar a su hijo Para poder enterrarlo Mientras lo hacía Se dice que escuchó El canto alegre De una perdiz Más concretamente La risa de su sobrino El que os he contado antes Que él mismo Había despeñado Vamos Que la venganza Se sirvió finalmente Para el muchacho Una vida por otra Tanto macabro todo Dédalo entonces Volvió a ponerse la ala Pero decidió bautizar A esta isla Inhóspita Como Icaria Nombre que sigue Conservando a día de hoy Echó el vuelo Y consiguió alcanzar Sicilia Y ponerse a salvo Bajo la protección De Cócalo El rey de Cámico Donde construyó Un templo dedicado A Apolo Y a él Como ofrenda Le dio las alas Que habían salvado Su vida De tal amargo destino Minos no se quedó quieto Lógicamente En cuanto supo Que Dédalo había escapado Lo buscó Por todas las islas cercanas Además Hizo un juego Bastante curioso Para descubrir Dónde podía estar El arquitecto A cada reino Que llegaba Le pedía A su regente Que resolviese Un acertijo Debían enhebrar Un hilo A través De las circunvalaciones De una caracola En espiral Ya en Cámico El rey Le pidió ayuda A Dédalo El cual Ató el hilo De la aguja A una hormiga Que recorrió Todo el interior De la concha Previamente untado Con miel Para atraer al animal Consiguiendo así Enhebrarla Por completo Minos era consciente De que al parecer Según su lógica El único humano posible De resolver este acertijo Era Dédalo Así que no le quedaron Ninguna duda De que allí estaba Yo creo que era Pillarse mucho a los dedos Pero vamos a decir Que fue por la magia del dión Minos exigió A Cócalo Que le entregase al hombre El rey le prometió Que así lo haría Pero que primero Como buen anfitrión No podía dejar Que tras ese enorme viaje Del gran rey de Krita Se fuese Sin relajarse Con un baño caliente Minos accedió Y algunos dicen Que por consejo De Dédalo Otro Que fue artificio Del propio rey Las princesas Del siciliano Quemaron vivo A Minos Echándole agua Hirviendo Aquí lo lógico Habría sido Que los cretenses Que iban con Minos Se pusieran a luchar Contra el rey de Sicilia Pero como Minos Tampoco es que fuese Un gran monarca Para sus súbditos Decidieron quedarse A vivir en Yapigia La región Que forma actualmente El tacón De la bota Que es Italia Dédalo Para honrar Al rey de Sicilia Erigió varios edificios En su honor En estas tierras Como fueron Una fortaleza En Akragas O un baño de vapor En Selinus Esto fue Lo último Que se supo De Dédalo Es que no hay Más escrito Que digan Por ejemplo Como murió No existe En el imaginario griego De Dédalo Se fue Desapareció Y ya no se volvió A saber nada más De él Tiempo después En su honor Se nombró De Dédalas Menores A un festival Que había en Platea Beocia Donde se le arribaba Un roble Donde se tallaba La imagen de una mujer Y se vestía Con ropas nuciales Montaban esta estatua En un carro Tirado por bueyes Y lo llevaban Hasta el río A sopo Todo esto Que diréis ¿Eso que tiene que ver Con Dédalo? Es que no tiene mucho que ver Porque esto viene De una leyenda En la que se contaba Que Hera Abandonó a Zeus Porque estaba cansada ya De sus infidelidades Y el dios Para que volviese Hizo justo esto Cortó un tronco Lo vistió De novia Y difundió el rumor De que se iba a volver a casar Hera Asistió a las nucias Y rasgó el velo De la falsa novia Cuando vio Que era un tronco Se reconcilió con Zeus Porque claro Nada tóxica Era esta pareja Pero realmente A lo mejor Lo único por lo que se le puede Atribuir más a Dédalo Por lo que los antiguos pensaron Que era buena idea Llamarlo así Fue por El ingenio Que tuvo Zeus A la hora de Volver a atraer a Hera Con el tema del tronco Estas imágenes De las fiestas Se iban guardando O sea los troncos estos Los iban guardando Y cada 70 años Se llevaban en procesión Muchas de ellas Un gran número Hasta lo alto Del monte Citerón Donde se construía Un altar de madera Y se quemaban Junto con animales Para hacer sacrificio En el altar También se nombró Dédalus En honor a este personaje A un cráter lunar Situado en la cara oculta De la luna Allá por 1970 Bueno lechucillas Pues hasta aquí El episodio de esta semana Como ya he dicho El siguiente será exclusivo De Teseo Ariadna Y lo que ocurrió Con estas figuras Que tanta curiosidad Han generado Dentro de sobre todo La arte A lo largo de la historia La historia del arte Está llena de cuadros Que hacen referencia A Teseo Ariadna Y a todo este tema Ha sido un placer Volver a ponerme Delante del micro Para traeros Las historias más interesantes De la antigüedad Y espero que Ayay Aprendió cositas nuevas Sobre Dédalo Y compañía Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Eurípides Nadie es feliz Durante toda su vida Sed buena Te esperamos Todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes Encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete al canal!